Y muy atentos a esta información, en segundo debate, el Senado de la República avaló el proyecto que amplía la amnistía para facilitar que todos los jóvenes del país resuelvan su situación militar. Lo que se quiere con esta iniciativa es que 600 mil remisos definan su situación militar y beneficia a los jóvenes y sus familias en pagar sólo el 15% de un salario mínimo para obtener la libreta militar. Hemos ampliado la amnistía que permite que muchas personas que no han resuelto su situación militar, cerca de 600, 700 mil jóvenes colombianos, se acerquen a los distritos militares y puedan resolver ese problema. Con una muy buena noticia adicional, se está buscando con la plataforma del ejército, la plataforma Fénix, que el ciudadano no tenga que hacer ese trámite, sino que lo pueda hacer personalmente, sino que lo pueda hacer en línea. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde en su mayoría se encuentran de acuerdo con esta iniciativa, para luego ser enviada a la Presidencia de la República y se convierta en ley de la República.